Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en el PBE con Galio, vamos a probarlo La primera excusa es Galio, y encima Jungla Bueno, está bien, ¿no? Jungla, así... así mira a ver cómo va y eso ¡No, pero! ¡Thres, tío! ¡Thres! ¡Ay, me cago en su puta madre, tío! ¡Me cago en la puta, loco! ¡Ay, Dios! Es que me cago en la puta de horas, tío ¡Pues nada, chicos! A ver, empieza de puta madre esta A ver, vamos a quitar... A ver, vamos a poner marcas Más cómodo, ahí, ahora sí Hostia, va a ser... va a ser esta... Bueno, es que no sé Esta partida va a salir como el culo, pero bueno Yo al menos prueba Galio, que es lo que quería, chicos Ojo, la verdad es que la pasiva es la hostia, ¿eh? Para limpiar esas mierdas Vamos a subir una ola, ¿eh? La puta es que tenemos un Galio en el que pone enemigo Bueno, por suerte va a su por Ojo, el maldito PB Va un poco largado Siento si está un poco largado esto, ¿vale? Pero es que es el PB, ya sabéis cómo va Vamos a hacer los primeros pollitos La verdad es que la ED Creí que tenía un poco más de alcance, si te soy sincero Veo que no Hostia, me toman las potis, tío Eso no lo ha visto nadie Ah, de puta madre, primera sangre Sí Me piraba Es que Lo siento mucho, chicos Pero es que me roba el blue Y encima Ah, vale, digo Por un momento creí que había muerto 3 Y yo, espérate que les ha regalado el blue Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me ha sido por el azul Me ha sido por este Me ha sido por la mierda esta Sigamos Vamos a por el red Ay, Dios mío Un saludo, Emanuel ¿Cómo conseguiste a Gario? Por favor, dímelo Es el PBE, tío Es un servidor especial Que tiene a poca gente y eso Y puede Suti Y eso Primero ponen ese servidor Es el servidor de prueba, por así decirlo Y luego ya lo ponen en el original La verdad es que el campeón es la hostia Y la skin es que está pepinada La skin está guapísima, tío Ya sabes que con la E no puedes saltar paredes Esta, a ver, la W La verdad es que te disminuye un 20% el daño Si no me equivoco La verdad es que está bastante guaposa Uy, la pasiva, tío Es que está pepinísima, loco Pepina, pepina Vale, la E parece así Que no hace mucho daño Que digamos tampoco No es un solo más para granqueo Tampoco Es que gasta mucho mana con la tontería Va a ser solo Pues eso, Q Si ya está Es un Atrox en todo Que la habrá probado Por el tema de los cambios que le han hecho Muchas gracias por el follow Chucha Vale Hostia, Lissin Voy, 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 voy Hay un puto coming Hay un puto coming Hay un puto coming Estoy yendo, estoy yendo Pues si tuviera la ulti le saltaba ahora Hay un puto coming Va, va a morir Ah, le quería meter el miedo De lo de la... El miedo de Bueno, al menos Vamos, vamos, vamos Vamos Tío Yasuo, loco Joder, Yasuo, tío Me cago en la hostia Si, ahora, ¿no? Ahora ya no Ahora ya no, tío Ahora ya no Tío, ese iba a salir word de cojones, tío Lag, sorry Perra Bueno, te lo perdono porque es el PB, ¿vale? Pero... Que si no Que si no Todo nos reventaba Hostias, espérate Joder Hostias, espérate ¿Qué ha sido eso? Joder Creí que aguantaría más, ¿vale? Con la W, vale, vale Digo, a lo mejor con el escudo Por ahí Sí, mis cojones Bueno, da igual, chicos No pasa nada A mí se me perdona No, que sí A ver, sigamos, pues Joder, también Yasuo, tío Qué pena Nos podríamos haber hecho a Rengar y a Atrox También Pero bueno, al menos Atrox no tiene la pasiva, ¿vale? Ah, tío No la podríamos haber hecho A los dos, además, tío Pero bueno, no pasa nada Ah, que teníamos una FK De puta madre Di que sí Cosas del PB Es lo que hay, chicos Es lo que hay Así en la vida Tito Tito Vale, salvamos ya la pasiva Sácate la pasiva Ahí está A todos No, maximizamos la Q, ¿vale? Que esa idea FK también es mi enemigo ¿Cómo va esto? Vamos, vamos, vamos Sin miedo, sin miedo, sin miedo No, ya, no, ya, no La verdad es que podría haber baitado Tenía la Q de Lee Sin A lo mejor si baitaba Bueno, espérate Tenemos un gilipollas Vale, siento Siempre hay un gilipollas por aquí Por los streaming Cosas que pasan Es la hostia Habla de la culo De dejarla ahí La he dejado mal Pero Ha molado Joder, que mal Estoy tirando la custia Uy, tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Ulti up Pero claro, la puta ¿Qué es? Ah, ¿qué es Lucio? Mmm Lee Sin Mid Cuidado que nos revienta Cuidado que nos revienta Amigo Pues eso ¿Ves? Es que Es que por eso no me quería meter Somos No está en la DC Somos dos contra dos Y van a venir los de bot, tío Pero bueno Ay, Thresh Si me robas el blue Y ahora me cago en la puta Ah Ay, Thresh Sí, pero úsala ahí para adentro Tío, él habría metido en torre Se ha hecho para afuera A ver, cógele con la Q La putada de la ulti Al usarla Creo que no se va moviendo Con el campeón Ya sabéis que Solo puede saltar aliados ¿Vale? Con la ulti Y creo que al echarse la a un aliado Salta ya justo donde esté el punto Donde esté justo el aliado Vamos, pero Muchas gracias por el follow de Ark Vale, bien Hay que ir a bot A ayudar Pero claro Es que ahora no tengo la ulti No me jodas No, es Rengar Me va a pillar Rengar aquí Ay, Dios Entre el equipo que tengo Y los tocapelotas Del otro equipo Joder, macho Me cago en la puta De verdad Pero no pasa nada, chicos Sigamos probando, campeón Joder, ha hecho un Rengar en torre Se habrá metido a Trox a full Imagino Te la hizo, nena Te la hizo Estoy yendo, estoy yendo Vamos a parar Ah, 3 ¡Hay un puto coming! Al menos el Esmine Le quería meter, coño Ojo de Kelar, ¿no? Me noto aquí Mira, tengo el ojito El guard del ojo Está chuli Vamos a hacerlos al bicho este Rápidamente Muchas gracias por el follow Loco Buah, pues eso Ahí está Ah, tío Qué pena Es que tiene muchísimo daño Ese Rengar ya, tío Es que 6-0, tío Olvídate Ese Rengar ya está fuera Si no me tira tanto Rengar Ahí se la podría haber hecho Entre la L y la W Se la podría haber hecho bastante bien Pero bueno Cosas que pasan Ya son muertos Mira, no me llega pa' esto, tío Shit Shit La verdad es que la ulti está guapísima, eh Eso de volar ahí Tres muertes, no cuatro ya Cuatro, tío Pero bueno, ya esto También he tenido mala suerte en general Un 3 que me ha robado el blue Un Lucian que se ha ido a FK Así que joder Que la que no La suerte no está de mi mano en esta partida No está de mi lado Tito Espérate, porque está el pendejo este Vamos a poner ahora Ah, sabía que ibas a estar ahí Eh, ya subo Y se va pa'l otro lado A mí cago un lado, hostia A ver, te he entrado por aquí, cabrón Que con la E llegas en 0, ¿cómo? Ay, Dios mío Anda, pírate, pírate Que va a venir Rengar Ah, te robo dos minions Míralo, míralo, míralo Míralo, me quedé hace contra el jungla Qué plasta, ¿no? Con el contra el jungla, coño Que esto es el pendejo, joder No lo toméis en serio, hostia Y al final voy a tener que jugar en serio Tío, como si fuera una puta rank ¿Cómo va esto? Voy a Rengar otra kill Pues eso Va a estar complicado La kill, la kill, la kill Fuck Joder, ya la da la kill Y me parto Voy a usarle la línea Ya que estoy Eso sí, para farmar línea Está chuli Me mola Va, vamos a ir a por nuestros Ecos runicos Qué fin de partida Sí, la verdad es que la partida Está saliendo un poco Puta mierda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De manera fina, pero Pero bueno, cosas de la vida, chicos Cosas que pasen Ulti up, ¿eh? Espérate que no llega Espérate que no llega Por Dios ¡Vamos! ¡Eh, cabrón! ¡Asqueroso! Y se la queda tres ¡Cago en lo puto! Tío, que ya te asqueda el puto blue No te quedes las kills también, cabrón ¡Tío! ¡Qué asco de tres, tío! Me cago en la puta Kill me, please Kill me Tío, me roba el blue Me roba la kill Me cago en la puta A menos que se la quede Lucia, ¿no? Hostia, no El chapo es mío, tío El chapo es mío, tío El chapo es mío Estoy jodido yo también Voy Voy No, no va a saltar ni de coña ¡Oh, Dios! ¡Oh! Esa W, loco Esta está roto Esto está roto Dios, eso Esa W, tío Le pilla ahí Cuentre la E Que se la ha comido La W Que se la ha comido también Joder, no ha salido la E, ¿eh? No ha hecho Dios ¡Vamos, vamos! ¡La W, la W! ¡Ay! ¡Uh! ¡Tres! ¡Cono! ¡Pero tío ¡Pero tío! ¡Deja de hacerme counter 3! ¡Tío! ¡Fuck! Pero está yendo a P o algo ¡Ah! ¡Que lleva con el Stati! ¡What! Ah, claro Como iba a sonar en línea Tío, pues me cago en la puta Tío Deja de quitarme kills ¡Hostia! ¡Cojones! Bien Soy el support del equipo Bueno, se ha rompido la torre ya Aquí estos puñetazos En rollo McTayson Hostia, hace un juego de 5-0 que van ¡Hostia! Esto es mío Esto es para mí Vale, tienen guard Hay que tener cuidado aquí ¡Qué maja es Lux Aquí ayudándome, coño De que sí, hostia Vamos, va, va ¡Vamos a por Atrox! ¡La W! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aprovecha! ¡Ahí, ahí! ¡Ya está muerto! ¡Titoa! ¡Oh! ¡Hostia! Este para gankear es la hostia, niño Fíjate que a este campeón Le veo más en jungla que en línea Fíjate Fuera de coño Y venga, ya tengo la ulti En cuanto salga Un saludo, Cloud Un saludo, friend Vamos a pillarnos las cosas que nos recomiendan ¿Vale? Primeras Ya que no Primeras con el campeón y tal Sí que es verdad Que en esta partida No hay ninguna AP Así que Cetro Avisal Ni de coña En cambio este sí Pero el catalizador Nos puede venir bastante bien Cuanto antes ya sabéis Que el catalizador cuanto antes es mejor Evidentemente Vamos a poner ulti up Que la gente luego Tira la ulti Y no se entera Yo sé que parece un iconito gigante Pero no, no se entera Tendríamos que ir a dragón Sale ya, chicos Vamos a drake Bueno, van a mi blue Más bien Míralo No, no, no Ten cuidado, ten cuidado Está por aquí rengar Ten cuidado, ten cuidado Está rengar, tío Vamos a poner el blue Para nuestra amiga Lux Somos así de simpáticos Si no lo quieren Me lo quiero yo No, no, Lux Tía Loca Hostia, la ulti ¡Corre! Ah, pringao Coño, cómo corre No, no Eso No, no, no No podemos hacer nada ahí, tío Me fijan que creí que iba a entrar Pero Lux ¿Loca? Loca del coño ¡Bien! ¡Oy! La kill pa'n lene Di que sí, coño Joder, esa Q, por favor Nadie la ha visto Nadie la ha visto ¿Lol? ¿Y ese flash? ¿Lol? Coño, Atrox Vale, estoy con Yasuo Vamos a dar un poquito de amor aquí dentro Yasuo y yo Bueno, ulti rengar ¡Inputo comino! ¡Inputo comino! ¡Inputo comino! ¡Inputo comino! ¡La E! Es que está pepino este personaje Está pepinísimo, tío En serio, eh ¡Hostias! ¡Qué man... ¡Joder! ¡Qué somanta! ¡Hostias! Basis uno, el otro ¡Joder! Y ocho uno, rengar ¡Joder! ¡Joder! La hostia, niño ¡Guay, KS! Es que el puto... Puto Thresh, tío Está robando todas las kills ¡Hostias! No, no, no ¡Buah! Heidon Burst Este va de... De Faker Y yo como de macho Por el nombrecito ¡Ay, Dios mío! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Wii! ¡Cómo mola la E! Creía que era chileno No, no, no No soy chileno ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Guís! ¡Guís! ¡Vamos! Este está muerto ¡Jai! ¡Jai! ¡Ja, ja, ja! ¡Jodete! Toma Se la queda tres Se la va a quedar tres Se la va a quedar tres Bueno, bien, 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 bien No se la queda tres Yo feliz, yo feliz, yo feliz Que es que macho Tiene hasta los huevos Sí Los cojones Joder, macho Al final se lo voy a tener que dejar Porque soy buen chaval, tío Ay, qué majo soy, coño Pero te robo farmio ¡Chu! Ahí está Él me roba al chapo Bueno, yo le he robado a un farmio Buen intercambio Vale, hay que tener cuidado Tengo ulti, eh Tengo ulti, eh Es que la ulti es perfecta para 3 Sí, 3 es capaz de pillar con la Q Al entrar Tiro yo la ulti Ahí entro con él Todo resulón Todo guapo Todo precioso Es que aún no quiero echar la ulti No quiero gastarla ahí a la mínima Chicos Juliz Uy, me lo han cortado Hijos de puta No me tenía que haber metido Es que están súper fedeados Ya Esa es la putada Ay, Dios mío Joder Joder, que hostias nos están dando Y encima tenemos Joder, hemos tenido a Lucian AFK Y ahora a Yasuo, macho Es que joder ¿Somos el equipo de las AFKs? ¿O cómo va esto, tío? Joder, venga la puta No, 3i no No, 3i 3i no El borde es mío, chavala Vamos para allá Sí, sí, sí A por él Ese pibe está muerto Ah, qué Lol, lol, lol 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 Cago en la puta Cago en la hostia Que partida de mierda Una AFK, tío Bueno, otro más ahora Pero bueno Al menos yo he practicado Con el campeón Así lo voy pillando El truquillo La putada ahora Es que nos va a costar mucho Volverlo a elegir Me lo van a robar Lo sé Lo sé Así en la vida, chicos Uy, chaval No tengo vida Bueno, se va a hacer así Va a ser un problema ¡Corre! Menos mal que me he ido corriendo Si no está ¡Pum! Ya, me hacía ilusión Pero Pues me la mierda Si es que está fea Ahí se me van a hacer uno Si es que el puto Yasuo Tu uno o seis Y se ha pirado AFK Me cago en la puta Pero bueno Cosas que pasan, chicas ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacéis insultando a Nightbot, tío? El Nightbot 2 silencia Si spameáis O si utilizáis Mayus Así que eso Un puto Yasuo Claro, es que como es el PB Pues la gente dice ¡Vame una mierda! Me voy a recar Sin más Va Yo ahí que entreto chulo Ahí con la... Pero bueno Está bastante bien el campeón, ¿eh? Ah, y la verdad es que está Está rotísimo Qué coño Está rotísimo Rotísimo Y la verdad es que está rotísimo Y la verdad es que está rotísimo Y la verdad es que está rotísimo